Voy borracha por la calle por culpa de un maldito amor La artista colombiana de música popular Julián Mejía presenta Borracha Bueno Borracha es una composición de un compositor que se llama George Williams Yo a él lo molesto mucho porque le digo ese nombre tan internacional Y él es de Cartagena, hace parte de una productora que se llama Tostado Records Y la verdad son chicos demasiado talentosos La propuesta me la enviaron el año pasado y me contaron cómo había sido la historia Y es que ellos tenían una amiga que el novio la dejó, nos encerraron, le dio COVID Entonces la pobre vivía sola y lo que se puso a hacer fue ajeber Pero la verdad ya lo contaba como muy jocosamente, no se victimizaba por la situación Entonces ellos de esta historia hicieron la canción y cuando me la mostraron La verdad me encantó, me encantó, yo creo que fue un amor a primera, escucha Juliette nos cuenta detalles del video en el cual entrega una propuesta bastante colorida Sin saber qué hacer, ni qué pensar, y qué va a pasar La idea del video inicialmente teníamos la idea de hacer un video más tradicional Lo que se ve en la música popular, que es garantina, de pronto en esteablo de caballos Pero dentro de las propuestas estaba esta que estaba llena de color y todo Y lo hablamos con mi equipo de trabajo y dijimos no, o sea de una arriesguémonos Hagamos esto que está lleno de color, aprovechemos la imagen que es una imagen nueva en el género Que no lo han visto y pues tratar de llegar a este medio con algo diferente, algo nuevo Porque pues mi época de imitadora ya pasó, yo quiero es venir a romper estereotipos Y bueno, de eso salió la idea Ya cuando decidimos que íbamos a hacer el video, por ahí unos dos días antes Yo dije, escucha, yo quiero meter unos negritos bien sabrosos ahí Que la canción es movidita, se puede hacer una coreografía Entonces me apoyaron, me dijeron listo de una Borracha es el tema de presentación de su álbum Renacer Producción con la cual espera cautivar al público Borracha es como la canción que encabeza la lista del álbum Pero en realidad son seis canciones Para todos los gustos, para todas las edades Hay una canción que se llama Está en Bras Mala, que es de Gloria Trevi Que es espectacular He nacido para Marte Que es de Jos Favela Que pues quienes lo conocen saben que es un compositor Un artista muy teso de México Hay una historia particular con una canción que se llama Me quiero ir Y es que el compositor de esta canción Dedicó sus últimos días de vida a hacer la canción Y me la entregó y como a las dos semanas falleció Entonces para mí eso tuvo un significado muy especial Yo no sabía si incluí la canción en el álbum Pero de verdad por hacerle un homenaje a él Y a su familia decidí que bueno que sí que la iba a incluir Y la verdad es una canción muy linda porque es hecha para las amas de casa Para las muchachas que están aburridas de hacer lo mismo Es una canción muy linda la verdad Entonces bueno quise incluirlo Y bueno hay otra canción muy chévere que habla de como de las amantes Más o menos O sea y para todos los gustos de verdad Para todos Ah bueno también tengo una canción que habla sobre el maltrato La canción la hicieron los chicos de Pasa a Bordo Y también es muy muy interesante para que todos pues la escuchen Se tomen el tiempo y entonces escúchala que está bien bacano el álbum Una de las características del artista Es que sus canciones buscan resaltar a la mujer Yo quería como darle como un poquito de sentido social a todas estas canciones Y decirle a las mujeres que a través de mí pueden hablar Se pueden comunicar Yo siempre estoy pendiente de las historias, de lo que les pasa, de lo que no les gusta Todo eso de verdad me ayuda muchísimo a construir mis canciones Algunas colaboraciones y seguir lanzando canciones Hacen parte de los próximos proyectos de Julián Mejía Lo que se viene más adelante es que ya es pronto Pues son las colaboraciones con estos dos artistas súper top Así que bueno muy pendientes de mis redes sociales De mi canal de YouTube Esto fue Julián Mejía en el top Para más información visita eltopcolombia.com Y síguenos en las redes sociales Arroba eltop-co Bueno a todos los seguidores del top soy Julián Mejía Les quiero hacer una invitación muy grande para que escuchen mi álbum Renacer Que ya está disponible en todas las plataformas digitales En mi Instagram me pueden encontrar como juliennejía.o En YouTube y en Facebook estoy como Julián Mejía Y todos bienvenidos para que conozcan un poquito más de mi vida De mi vida musical Así que súper bienvenidos Y bueno les voy a adelantar este pedacito de la canción Que es de las que más me gustan Y dice así En las noches me desvelo pensando en lo que sentí Deslizando tus historias me da rabia que seas tan feliz Y por más que lo pienso no encuentro lo que te di Hasta pienso tengo COVID ya perdí el gusto por ti